A partir de julio del 2024, si usted está queriendo comprar una casa en los Estados Unidos, posiblemente la historia de cómo se compra casa va a cambiar este mismo mes. Y lo que está pasando es que antes de julio del 2024, si usted estaba queriendo comprar una casa, usted no tenía que pagarle comisión al que te representaba, ya que el vendedor era quien pagaba la comisión. Y esto es muy probable que cambie a partir de julio del 2024. Una de las cosas que más me gustaba a mí del Real Estate era que podía ayudar a una persona, iba a recibir yo un beneficio y yo me sentía que la estaba representando de la mejor forma posible para que esa persona me recomendara y me recomendara, porque esa persona no me tenía que pagar una comisión a mí. Una de las cosas que, siendo latino y no conociendo cómo a veces funciona el sistema acá en los Estados Unidos, cuando iba un abogado, te ponía cosas en las letras chiquitas donde posiblemente, como él te cobra por hora, cada vez que tienes que ir con un abogado, pues tienes ese temor de que, inclusive, aunque le estés pagando, te ponga cosas que tú no entiendas, tengas que pagar mucho más fee, aunque él te esté representando. Bueno, pues todo eso ahora va a cambiar. Y todo ha sido porque un grupo de abogados han decidido que ellos son los defensores de los vendedores y que un vendedor no debería pagar la comisión de un comprador, sino que el comprador es quien debería pagar la comisión de la persona que lo represente. Supuestamente este es para ahorrarle dinero al vendedor. Y es por eso que han llegado a un medio acuerdo entre la Asociación Nacional de Real Estate y estos abogados de que la Asociación Nacional de Real Estate le va a pagar 418 millones de dólares para ajustar este acuerdo. ¿Por qué se está demandando y cómo es que tradicionalmente se han pagado las comisiones de Real Estate? Todo eso y mucho más les voy a estar explicando en este video. Y bueno, ¿cuál es mi opinión de qué es lo que va a pasar? Porque en realidad lo que hay es una incertidumbre muy grande y nadie va a saber hasta que llegue ese día. Y las cosas cambian. Lo único que le pido es que si encuentre este video con valor, le de ese like, se suscriba a mi canal y si ustedes son los que llegan al final del video y tienen alguna pregunta, yo voy a estar respondiendo personalmente todas las preguntas que hay en los comentarios. Así que sin más, vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando. Desde hace muchos años, supuestamente creo que leí un artículo o escuché una persona diciendo que posiblemente desde los años 80 es muy tradicional que el vendedor pague la comisión del comprador. Y si te pones a ver, el vendedor es vendedor porque una vez fue comprador. Y la razón por lo general que vende es porque le está sacando dinero a la venta de la casa. Sin embargo, esas personas que están empezando comprando casas, es difícil de reunir dinero para poderse comprar una casa. Es por eso que yo siempre he visto justo que el vendedor sea quien pague la comisión del agente del comprador para que de alguna forma u otra el comprador esté bien representado y lo ayuden a que puedan comprarse una casa. Sí, porque yo la mayoría de los clientes que he tenido no entiende cómo funciona un contrato y de hecho muchos de ellos no saben ni cómo firmar electrónicamente. Es por eso que es muy importante que tenga una representación y que le explique qué documentos está firmando y cómo negociar inclusive los costos de cierre para poder aliviar un poco el dinero que tiene que pagarle al banco porque le preste la cantidad con la que va a comprar la casa. Bueno, todo eso posiblemente vaya a cambiar con esta nueva demanda y déjame te explico en detalle en qué consiste esta demanda. Bueno, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el NAR, se enfrenta a una demanda antimonopolio que afirma que la organización y otras agencias de bienes y raíces o lo que son los brokers, han conspirado para inflar las comisiones de los agentes sobre bienes y raíces. Dice más abajo, en octubre del 2022 un jurado federal falló a favor de los demandantes y concluyó que el NAR y la Agencia de Bienes y Raíces habían confabulado para aumentar artificialmente las comisiones de los vendedores. Recientemente hay un acuerdo donde serán pagados 418 millones de dólares y se requerirá que el NAR elimine reglas de décadas de antigüedad sobre comisiones. Esto facilitará que los compradores negocien tarifas con sus propios agentes o no utilicen ningún agente. Por ejemplo, la NAR no permitirá que se publiquen en el MLS ofertas de compensación a los agentes del comprador. En cambio, las compensaciones se pueden negociar fuera del MLS, que es la base de datos donde tenemos toda la información real. O sea, lo que antiguamente pasaba es que lo que fuera que negociara la persona que representaba al vendedor, que era que le iba a pagar al comprador, se ponía en el MLS. Eso se quiere quitar. Prácticamente lo que se quiere es que nosotros, los que representamos al comprador, negociemos cuánto nos va a pagar el comprador. Y entonces lo que viene ahora es que yo, como agente de bienes y raíces, voy a negociar con el vendedor cuánto le va a pagar a mi comprador. Y entonces de ese dinero es que el comprador me pagaría a mí. Cosa que esto puede cambiar en dependencia de cómo esté el mercado. Porque en un mercado de compradores, eso es cosa fácil. Y más cuando está representado por un agente como nuestro equipo, que se nos orgullese de conseguir costos de cierre para el comprador. Y si no vea estos videos donde le enseño cuánto se le ha negociado a nuestros compradores, que no siempre es garantizado, pero siempre que se puede, se hace. Miren este video. 45 mil dólares se le ahorró en la negociación. Y este, en total fueron casi como 18 mil dólares, contando con el home warranty. Y este, pudimos reunirle 18 mil dólares en total de costos de cierre. Y este, le logramos sacar 10 mil de costos de cierre. Etcétera, etcétera. Hay muchos más videos, pero no quiero hacerles videos largos. Si no, vea a nuestro canal de YouTube, vea a nuestra página de Facebook, vaya a Instagram y a nuestro TikTok, para que vea todos los casos de nuestros clientes y de cuánto estamos ahorrándole. De eso creo que realmente he visto pocos agentes que pueden presumir de que le han ahorrado tanto dinero a sus compradores. De hecho, yo creo que somos uno de los pocos que realmente podemos presumir porque realmente nos interesa que los compradores se ahorren dinero. Recientemente estuve escuchando estadísticas que el 49% de los agentes de bienes y raíces que están asociados al NAR en un año han tenido cero o una transacción. Es decir, que hay personas que sacan la licencia de bienes y raíces, pero tienen su trabajo, trabajan como part-time. Esa es la parte donde se pone un poco delicada, porque no todos los agentes de bienes y raíces son iguales. Tú puedes sacar la licencia de bienes y raíces y si tu primo va a quererse comprar una casa, tú posiblemente lo vayas a representar y te ganas una comisión. Y es por eso que muchas personas sacan la licencia de bienes y raíces, porque es una industria donde puedes hacer mucho dinero o puedes hacer no dinero. Todo depende de las habilidades que tenga cada cual. Y esto es un poco que donde yo sí creo que debe haber un poco de cambio, porque una persona que no se dedique a esto full-time, pues puede dañar la imagen de los agentes de bienes y raíces que sí lo hacemos full-time. Es como decir que te imaginas un doctor cirujano que haga doctor cirujano como part-time, sí, que trabaje en qué sé yo y que part-time opere a una persona. No funciona así. Cuando las cosas son delicadas, deberías tener una representación de alguien profesional que se dedica a hacer esto profesional. Esa es la parte donde yo creo que el NAR se ha descuidado un poco. Bueno, déjame y te explico cómo es que un real estate gana dinero y cómo es esto de que el vendedor paga al comprador y qué es lo que va a pasar ahora. Déjame y te explico para que puedas entender mejor. Bueno, vamos a decir que usted va a vender una casa y como todo tiene un precio en esta vida, cuando usted iba a vender una casa, por lo general se ha visto como cuando se va a pagar una comisión que está entre el 6 y el 5 por ciento. Eso es lo que pasa en su mayoría de comisión. Esto se dividiría entre si es el 6 por ciento, sería el 3 por ciento para la gente que representa el vendedor y el 3 por ciento para el agente del comprador. Y si fuera el 5 por ciento, sería 2.5 por ciento y 2.5 por ciento. Ahora, esto siempre ha sido negociable. De hecho, siempre ha existido lo que se llama for sale by owner, que si usted quiere, usted no paga ningún agente real estate y usted pudiera vender la casa a usted mismo. Usted solamente buscaría un agente real estate si tiene sentido de que esta persona va a negociar por ti una venta más alta y aunque usted tenga que pagar una comisión, va a hacerle ganar un dinero más alto. Sí, porque muchas veces es difícil vender una casa. Hay mucha gente aprovechada por ahí que le va a ofrecer dinero cash, pero por debajo de lo que realmente vale su casa. Y es por eso que un agente de bienes y raíces pues entra en vigor y siempre ha existido porque normalmente el agente de bienes y raíces ganarse un por ciento y supuestamente lo va a querer vender lo mayor posible. Para así usted gane más y el agente también gane su comisión. Ahora, esto siempre ha sido completamente negociable. Usted puede ofrecer el 4 por ciento, el 3 por ciento, etcétera. Siempre, siempre ha sido negociable. Ahora, por supuesto que usted poniéndole menos dinero, la probabilidad de que un agente de bienes y raíces enseñara su casa quizás iba a ser menor porque, por supuesto, todos somos seres humanos. Todos trabajamos por dinero y si hay una casa que está ofreciendo un 6 por ciento, versus que tener que dividir el 1.5 por ciento en este caso para ambas partes, iba a ser un poco más difícil que un agente de bienes y raíces enseñara su casa. Aunque, por ética y profesión, nosotros no podemos fijarnos en esa comisión y tendríamos que enseñar la casa, no importa qué comisión se estuviera pagando. Ahora, eso es lo que estudia Real Estate. Lo que pasa en la práctica es muy diferente porque ¿quién va a poder demostrar que un agente de Real Estate no enseñó su casa por lo poco de comisión que está dando el vendedor? Entonces, es algo que queda poco demostrable y la realidad es que todos trabajamos por un dinero y nadie en esta vida va a trabajar de gratis. Te voy a enseñar qué es lo que se muestra en un MLS, es decir, en la asociación de Real Estate y cómo nosotros vamos a ver como Real Estate qué es lo que se va a ganar un agente de bienes y raíces cuando está representando o enseñándole casas a un comprador. En este caso, por ejemplo, el vendedor está ofreciendo el 2 por ciento para el comprador. Lo más probable es que haya ofrecido el 4 por ciento y lo divide en 2 por 2. Esto también puede ser completamente negociable la porción que va a cada quien. En este caso está dando el 3 por ciento y esto si ves la fecha es reciente. En este otro caso está dando el 2.5 por ciento. Como ves, eso ha sido completamente negociable siempre y siempre va a ser negociable. Entonces eso de que ahora están demandando 418 millones a la asociación de Real Estate porque supuestamente no debería ir ahí y yo debería ahora en vez de que esté en el MLS, es decir, llamar a la gente que está representando al vendedor. Es decir, oígame cuánto usted está ofreciendo si yo le traigo un comprador y de ahí empezar a negociar. Para mí es el mismo perro con diferentes collares. La única diferencia es que supuestamente hay abogados que están representando a los vendedores para que sea más transparente el tema de la comisión y así de esta manera el vendedor poder ahorrarse más dinero cuando esté vendiendo una casa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en la práctica. Y esto no sé cómo lo va a poner la asociación de Real Estate. No sé cómo se va a medir, pero esto es lo que va a pasar. Ahora usted está queriendo comprar una casa y como no va a estar alistado en el MLS, un agente de bienes y raíces le va a estar buscando casa. Y por supuesto que ese agente de bienes y raíces va a negociar la comisión y cuando vaya a enseñar una casa, por supuesto que va a preguntar cuánto le va a pagar a mi comprador para que ese comprador me pague a mí mi comisión. Porque tiene que haber un contrato previo donde se diga cuánta es la comisión que una persona va a estar cobrando. Yo no sé ahora cómo va a dar lugar. La verdad que nadie sabe. Es una incertidumbre, pero lo que antes uno lo hacía más claro, transparente, es decir, el vendedor lo iba a dar no importa qué, cuando el vendedor nunca ha estado obligado a dar ninguna comisión a la gente en primer lugar. Y para mí que estuviera puesto ahí estaba claro, transparente y esto puede traer mucha discriminación porque puede ser que yo como representando al vendedor, algunas personas le diga que estoy dando el 3% y algunas personas le diga que le voy a dar el 1%. Siendo completamente indistinto y pudiendo violar muchas reglas de discriminación y quién sabe cuántas cosas más. Porque la verdad es que en ocasiones va a haber momentos donde el comprador es quien tiene la batuta y el mando, va a haber momentos donde hay poco inventario y el vendedor es quien va a tener la batuta. Y ahí es donde me preocupa porque esto es lo que va a pasar. Si es un mercado de vendedores y no quiere pagar comisión al comprador para que ese comprador pague la comisión a la gente, puede pasar dos cosas. Uno, se pueda eliminar a la gente que está representando al comprador y entonces vuelva a lo que había antes de los 80, donde usted quería comprarse una casa, iba directamente al representante del vendedor, cosa que iba a negociar la transferencia más importante de su vida con el abogado de su enemigo. Porque si yo estoy representando a un vendedor y no estoy representando al comprador, entonces yo voy a querer que la negociación quede a favor de mi cliente. Cosa que lo veo lógico, lo que no veo lógico es que con todo este cambio, quien se va a quedar desprotegido va a ser el comprador cuando sea un mercado de vendedores y el vendedor no quiera pagar la comisión. Va a pasar dos cosas o el comprador va a venir y va realmente a tener que sacar dinero de su bolsillo para pagar el down payment, los costos de cierre de su préstamo y entonces la comisión del real estate. Vamos a ponerte un ejemplo para que vea cuánto dinero sería eso. Vamos a poner que usted va a comprar una casa de 300.000, en algunos estados ya no hay casi casas de 300.000, pero bueno, vamos a poner este ejemplo hipotético. Luego, lo general, si usted compra con un FHA, tendría que poner el 3.5% down payment y esto varía de banco en banco, pero casi todos los bancos están entre 2.5 y 3% de los costos de cierre. Es decir, lo que le va a costar a usted que el banco le preste el dinero. Esto, en este caso de la casa de 300.000, estamos hablando de que una persona que quiera comprar una casa tendría que venir de su bolsillo ahorrado 19.500. Ahora, si usted calificaría para los programas de ayuda para primeros compradores, posiblemente estos 10.500 ya no tendría que venir con ellos. Y si yo le podía conseguir un poquito de costo de cierre, pues entonces usted no tendría que venir con este 3% o no con todos los 9.000 dólares estos. Ahora, eso nunca va a ser garantizado de que usted califique para los programas de ayuda para primeros compradores, ni que un agente de bienes raíces le pueda conseguir estos costos de cierre, porque todo depende, de nuevo, si es un mercado de compradores o es un mercado de vendedores. Y de la habilidad del agente de bienes raíces que lo esté representando. De nuevo, después de los videitos que le puse por ahí, de todo lo que nosotros le negociamos a los compradores, y gracias a eso es que estamos en el top 1% de todos los realtors aquí en Nevada. Pero de nuevo, eso no son todos los agentes de bienes raíces, ni todas las personas compran con el equipo de Juan Carlos Carreras. Pero ya que estoy aquí y dando este video de comercial, les dejo el número de teléfono por si quieren una consulta completamente gratis para comprar o vender una casa. Ahora, arriba de esos 19.500, vendría entonces lo que tendría que pagar por el agente de bienes raíces, que puede ser el 2%, el 3%, lo que ese agente de bienes raíces decida que va a querer cobrar por su servicio. Esto puede ser una tarifa fija, esto puede llegar a un acuerdo, es que mira, yo voy a tratar de negociar de que ese vendedor me dé toda la comisión, y tú no vas a tener que pagar nada, pero algo tiene que haber escrito y algún acuerdo monetario se tiene que dar. O sea, que si por ejemplo es un 3% ahora que tiene que negociar, pues entonces aparte de estos 19.500, pues se le sumarían otros 9.000 dólares a esto que tendría que medio que asegurar el comprador. Eso es lo que va a pasar, es que si en este momento era difícil para muchas personas comprar una casa, ahora un poco que se le va a ser casi imposible o más difícil poder comprar una casa, porque hay que reunir muchísimo dinero. Ahora, este juicio todavía no ha pasado, aunque ya se ha acordado algunas de las cosas, como por ejemplo de no poner esta comisión que se paga al agente del comprador en el MLS, que es la base de datos que usamos todos los agentes de real estate en Estados Unidos. Entre otras cosas que, bueno, se van a estar diciendo en su momento en ese juicio. Ahora sí me gustaría que usted me dijera y me pusiera en los comentarios qué usted cree de esta demanda. ¿Le gustaría a usted comprar una casa con el representante del vendedor indirectamente con él? ¿Se sentiría usted bien representado si es que quieren quitarse el agente que representa al comprador? Me imagino que el vendedor a lo mejor puede ser que diga, sí, pero ¿qué pensaría el comprador? ¿Pudiera haber sido vendedor una persona que nunca tuvo una representación para poderse comprar una casa? Eso un poco que suena como quién ha sido primero, el huevo o la gallina. ¿Pudiera ser una persona vendedor si va a haber muy pocas compradores en primer lugar? Y aquí te viene mi opinión. Aquí en esta vida, y más en el capitalismo, nadie trabaja de gratis. Si de alguna forma se da el momento donde es un mercado de vendedores y no quiere pagar nada del comprador, hay dos cosas que van a pasar. O no represento al comprador y el comprador tiene que ir directo con el abogado del vendedor, donde por supuesto posiblemente pierda mucho más dinero porque no va a tener representación legal. O ese comprador va a querer pagar una tarifa a un agente del comprador para que sea bien representado y se asegura de comprar y entender cada uno de los documentos que firme y que alguien realmente se preocupe por sus intereses a la hora de la compra. Pero todo va a venir en su momento y ya vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando vaya a tener que pasar. Yo por ahora no me preocupo porque siempre va a existir la gente de bienes raíces porque es una acción compleja y no se va a poder anudar de la mañana a la noche. Toma mucho tiempo y especialidad poder tener maestría a la hora de hacer un servicio como este y si cualquiera lo pudiera hacer, nunca hubiese existido en primer lugar un agente de bienes y raíces. Entonces, esa especulación que ha salido en algunos medios que como que se va a quitar ese puesto de trabajo, no creo que realmente pase. Solamente lo único que está cambiándose es la forma en que se está haciendo el proceder y al final el vendedor va a ser la persona que va a pagar la comisión a ambas partes. Solamente que se está cambiando cómo es que se va a poner y dónde se va a poner. Esa es mi opinión. Yo seguiré representando a los compradores y voy a seguir haciendo que el vendedor le pague el dinero de los costos de cierre y así de mi comisión. Y lo que sí va a pasar es que muchos agentes que no son full time en este negocio se van a ir porque no van a saber cómo negociar estas tarifas. Bueno, ya ahora sí llegamos al final y voy a empezar a leer los comentarios de otros videos que hemos tenido en el pasado. Bueno, aquí tengo este comentario de Delfina Galán. Disculpa, ¿y quién firma el contrato y todos los documentos como adendum? Esto es sobre un programa que hubo hace un tiempo. Este video fue hace un tiempo que lo hice. Es un programa de 3.5 de down payment para personas que tenían ITIN o también servía para personas que tenían social security. Ese programa como que se ha descontinuado un poquito. Hay algunos bancos que todavía lo siguen haciendo, pero es algo que ha sido difícil porque prácticamente lo que está haciendo es como si fuera un rent to home porque la compañía que compra las casas prácticamente se la renta a la persona que paga el down payment. Cosa que algunas personas lo han hecho y hay bancos que han dejado hacerlo. Entonces, en este momento, por lo general, el ITIN tiene que venir con el 20 o 25% de down payment. Esto puede cambiar. A veces esto cambia para bien o para mal, pero bueno, en este momento, Delfina, este programa no se está trabajando mucho. Aquí tengo este comentario de Clevis. Dice, Clevis, ¿y si lo hace al año, los dos años o otra fecha al final, da el mismo resultado? Clevis, no sé exactamente cuál es tu pregunta, pero te recomiendo que uses la tabla que di ahí y bueno, que estés atento a los próximos videos que tengo dos videos más que quizás vas a entender un poco mejor. Por ahora te doy un like, un corazón y gracias por comentar. Aquí tengo a Dayana. Hola, tengo una duda. ¿Para usar esta estrategia debo comprar la próxima casa en el mismo estado o ciudad? Y es el video que hice de cómo comprar tu segunda casa usando el 5% de down payment. Hola Dayana, muy buena pregunta. Y el tema de cuando usted va a comprar su segunda casa con el 5% en vez del 20%, es cuando usted le puede demostrar al banco que usted va a vivir la propiedad y no importa en qué estado. Es decir, vamos a decir que usted vive en California, va a venir a vivir a Las Vegas, usted tiene un trabajo aquí en Las Vegas o puede demostrar que trabaja remota o tiene una carta de traslado de Las Vegas. Entonces usted puede comprar con el 5% de down payment si dice que va a vivir y puede demostrar que va a vivir la segunda casa. Entonces el banco sí le daría el 5%. Cada caso es diferente y todos los bancos tienen sus propias reglas. Entonces lo mejor es que nos llames para nosotros poderte aclarar mejor en tu situación específica que puede cambiar con la situación de otra persona. Aquí tengo este comentario de Daniel. Dice, simplemente maravilloso el trabajo que están haciendo ustedes y su equipo de trabajo. Pues muchísimas gracias. Me parece que se refiere a entregándole la llave de una casa a otra familia más gracias a todas esas personas que nos confían y que, bueno, nos dan la oportunidad de poder hacer estos videos. Aquí tengo este comentario de user con respecto al video este de cómo abrir una cuenta de banco en Estados Unidos si no soy residente. Puedo abrirla con un pasaporte personal vencido. Ya iba a tener que ir a ver al banco directamente, pero por lo general siempre van a querer un documento que sea vigente. Eso por regla general. Pero ya tendrá que ir a ver al banco y que ellos mismos le digan qué otro documento ellos aceptarían. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está queriendo comprar o vender una casa en otro estado, los Estados Unidos, llámenos porque también lo pudimos referenciar a un realtor en ese estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.